Hermoso momento con Andrea. Sí, lo que te decía el otro día, no sé con quién, que estos momentos son como una gran ventanita donde entra aire fresco. Estábamos todo el día con noticias, todo el día con informaciones absolutamente preocupantes, cada vez más, es un gobierno que no se hace cargo absolutamente de nada, se burlan de nosotros. Además, una cosa, Nico, una cosa que más me preocupa es que no le encuentro cuál sería un final más o menos bueno, ya ni pido un final bueno, pero un final razonable. ¿Qué debería hacer el gobierno para frenar esta sangría de dólares que están perdiendo todo el tiempo, de inflación que se les dispara? No manejan nada, ¿no? No manejan nada. En la columna de ayer yo le puse el peligro del gobierno que no gobierna, del gobierno que no gobierna, porque es tremendo. Es terrible porque, mira, consultando con gobernadores, intendentes, haciendo una ronda, lo que advierten muchos y empiezan a sentir es la completa falta de gestión del gobierno. Claro. Que no hay, ya no hay ministerios. No. Incluso los colegas nuestros, yo no estoy en la Casa Rosada, no cubro la Casa Rosada de día, pero nuestros colegas que la cubren y que están todo el día, lo que te hablan, lo que te retratan es, no hay nadie en la Casa Rosada. Nadie. O sea, no hay gestión. Bueno, se nota la no gestión. Se ve obviamente la no gestión, pero esa no gestión es tan sencilla muchas veces como firmar expedientes para que las cosas sucedan. Claro. Eso todo está frenado. Ni hablar, obviamente, que después en una crisis tan grave como esta, con la de un dólar que sube, que evidentemente el gobierno no está pudiendo controlar, no, ya uno, y vos lo debés ver también con la gente que hablás, que la sensación es que no hay herramientas para cómo frenar esto. No, claro. Claro. Y atención, porque me parece que lo que ahora hay que empezar a ver es que el rol de la oposición va a tener que, me da la sensación, empezar a tener un rol en esta crisis. Yo no sé cuál es, si juntarse, si advertir. Me parece que es difícil que en este momento se entable un diálogo entre el gobierno y la oposición, pero tiene que estar muy atenta a la oposición para tratar de que llegue lo más tranquilamente posible el gobierno al final del mandato. Efectivamente, es así. Es así, es una preocupación, porque cualquier otra situación de crisis más o menos tradicional, bueno, vuela el Ministro de Economía, que es el fusible, en este caso... Sí, 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 hay un pequeño 48, 72 horas de alta turbulencia y después es relativo. Y vas acomodando, pones un tipo más creíble, que venga sin negativo. Acá no hay ni gente creíble ni gente que quiera. Una renuncia de Sergio Massa podría desatar una hiperinflación, una catástrofe. Sí, sí, sí. O sea que no sé cuáles son las medidas. Bueno, ahí están, acaba de aparecer el documento de la CGT, que se llama Todavía Estamos a Tiempo, ese es el título, Estamos a Tiempo. La columna, escribí la columna sobre la CGT, ¿no? Sobre la CGT es una columna suave de opinión que se llama Basta de oligarquía sindical peronista. Basta de oligarquía sindical peronista. Es uno de los grandes dramas que tiene la Argentina, jerarcas millonarios con trabajadores muy pobres y que son cómplices, digamos, de este gobierno sobre todo, que nos han hecho... Muy lindo, me encantó, lo cito en la columna, un tuit de Fernando Iglesias. Dice, crisis económica, problemas de la inflación, pobreza, la CGT ha tomado la determinación. Paro general, abandono de tareas, movilización en la Plaza de Mayo para el 11 de diciembre. Lo dice irónicamente Fernando Iglesias. Una medida de fuerza tremenda, pero para el 11 de diciembre, que es el primer día. Siete meses guardados estuvieron estos muchachos. Exactamente. Siete meses. Un silencio cómplice con este gobierno. Mucho. Bueno, ya está el documento, seguramente vamos a hablar con nuestros compañeros que están allí cubriendo este encuentro de la CGT. Estamos a tiempo y ya han confirmado el acto que van a hacer en un estadio, el estadio de defensores de Belgrano, el 2 de mayo, no el primero, el 2 de mayo. No vayas a hacer cosas que arruinemos el fin de largo. No, y además en un estadio vos tenés un poquito más de control. Una movilización, epa, en estos momentos se puede desbordar para cualquier lado. Está bien difícil todo, pero bueno, hay largo para analizar aquí también entre todos. Se queda Juancito Bindi también, contando buena información del mundo del desporchi. ¿Boca juega mañana, Juancito? No, ¿cuándo juega Boca? No, no, Boca vuelve a jugar el sábado. El sábado, perdón. El sábado, con algunos cambios que tiene que meter el técnico, porque muchos lesionados. Lesionado a Benedetto. Lesionado al Pipa Benedetto, sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo le tengo fe a los chicos. Che, una cosa rara, ¿no? Una pavada de jugar con las palabras. ¿Hay barco en River y en Boca? Sí, sí, es buena eso. Es rarísimo. Total, lo hablaba con Sofía el otro día. Valentín Barco en Boca y Sebastián Barco. Ezequiel con S, Ezequiel con S, además. Ezequiel con S. Sí. Es así, ¿eh? Se llama Ezequiel con S, el de River. Era rarísimo. No sé, era una señal de que nos estamos hundiendo. Sí. A los botes, no sé, a los botes, a los barcos. A River no le pasa, te digo, ¿eh? No, aquí no le pasa. Lo vi un ratito ayer, lo saqué. Te angustió, pues te angustiaste, te angustió. Yo te dije lo que me pasó. Vos decías, ah, eso era el fútbol. Así se jugaba el fútbol. Me senté en el sillón, tuve una reunión hasta tarde. Cuando llego a casa, el otro día me siento en el sillón, digo, ayer fue. Ayer fue. Ayer. Salí de una reunión, llego a casa, me siento dos a dos, River con uno menos. Se comen dos, dijiste. Me froté las manitos así. A disfrutar, vamos. Me senté en el sillón, pimba, pimba. Y ahí cambié, en el 4 a 2 cambié, Bindi. Y un detalle que pasamos de vista, es la sucesión de Gallardo, ¿eh? Claro. Porque parecía como que el día que se vaya Gallardo, ¿qué va a hacer River? Fueron a buscar a alguien que ya sabían quién era, por qué lo querían, por qué lo trajeron. Nadie es imprescindible. Me da mucha bronca que me caiga tan bien de Michelis. No, no. Y además, más allá de lo que no hablo de la política ni de la economía, hablo de como dirigente, digamos, la dirigencia de River, planificando, previendo situaciones, con sentido común, manejando el club como una verdadera empresa. No, hicieron una sucesión muy prolija. Pero claro. Parecía que no, pero la verdad fue muy prolija. No, lo ves a de Michelis, lo ves educado, profesional. Sí, sí, sí. Y no pierde pasión, eso no significa... Apasionar. No, no, no. Juega en la selección, juega en River, habla bien, declara bien, es un tipo centrado, un tipo que... No, no. Te enamoraste. Tiene mucho que ver lo que dijo Alfredo, de cómo trabaja la dirigencia. Y me insiste a acordar algo que me contó hoy a la mañana. No sé cuándo será, dos semanas, tres semanas, un mes como mucho. Atención porque el espacio, me cambio de vereda, ¿no? Pero el espacio opositor en Boca, que tiene el candidato Andrés Ibarra, va a presentar una propuesta para uno de los problemas más importantes que tiene Boca, que es el tema de la bombonera. ¿Una nueva cancha o no? Es una propuesta que, por lo que me contaron hoy, tiende a solucionar algo. Van a hacer una presentación muy grande, porque aparentemente le encontrarían la vuelta para no tener que abandonar el lugar donde está. Otra cosa que es urgente, otra cosa que River resolvió muy bien. Bueno, por eso lo digo. Nos retiramos, que hay mucho por delante. Gracias por todo, un abrazo grande. Y vos, cuídate, Changuito. Chao, pa. Les decía que hay información...